No hay necesidad de hacer eso, y la medición abajo. Ahí estás midiendo el... Esa que tabla sería la de ahí. Esta es la de ahí. Ya está puesta en su lugar, eso es lo que hay que cuidar. Esto es lo que hay que cuidar aquí para ver si... Pero ahorita le vamos a hacer los hoyos a la... como están. Pero recordate que, por lo menos en el proceso en el que estábamos haciendo, estas no están puestas aquí, están puestas acá. Por eso hay que cambiarlo. Porque aquí ya mejoramos el método, por así decirlo. 5 centímetros de aquí para acá, y ahí se mide la otra. Ah, pero sí hay que ver esto, ¿eh? ¿Dónde están las escuadras? Escuadras, ¿eh? ¿Vos, pero a ese? ¿Vos, pero a ese? Esa. ¿Cuánto hay de aquí para acá? O sea... Hay que saber esas medidas, miren. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Esta plantilla, miren. Aquí ya hay una plantilla. ¿En la tabla? La esquina. A 4, a 4, a 4, a 4, a 4, a 4, a 4. A 4, a 4, a 4, a 4. Ah, no, es que no está 5, pero no está 5, hasta 5. Nos está cuadrado al otro lado. 6.5. Se ve. A 5, a 4, a 4, a 4. Ah, no, es que no está 5, pero... ¿A qué debería quedar? Está pegado. Sí, va a la 2. A 5. Ahí tiene que ir a la cascuada, la distancia hay de aquí para acá, es la que hay que medir. 6.5 está la tabla de aquí. Ah, no, esta distancia no la... No, aquí no. Aquí, esta que es la cuadrada. A 5 de... Perdón. Lo que pasa es que esto, mirá, lo cascuada. A 5 de acá sería, ¿verdad? Mirá, cuando metimos los tonidos nos metimos, ¿vale? Mirá. Pero eso lo desflojamos un poco y lo... Sí. Eso no te preocupes, que eso es lo que va a darnos. Y afloja el otro. Sí, se nos robe el otro, ¿no? Pero eso no te preocupes porque eso es con el mueble. O sea, si queda un poco torcida no importa, lo que importa es que esto no quede torcido. Pero lo que hay que ver es cómo medir acá. O sea, acá está fácil, ya se midió. Ahora, la medida de acá hay que hacer la... Tiene que quedar... La escuadra tiene que quedar al rango, ¿verdad? Y a 5 len, nada más. A 5 len. O sea, yo lo había marcado aquí. Aquí, aquí marca 5-5 igual. Ahí hace lo mismo. Esa lección de 5-5 nos está quedando bien. Ajá. Sí, a 5 centímetros para todo y funciona. Para todo y cualquier cartonera que pongamos hasta a 5 centímetros de sus esquinas, ¿no? Al revés. Ajá. Para que me agarren más madera. Si tú tienes salida para poder desgustar. Pues si tu vida lo subís allá a Discovery para ver cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo no lo hacen? ¿Hagámoslo así mucho? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo no lo hacen? ¿Cómo no lo hacen? ¿Qué no deben de hacer? ¿Cómo lo hacen en...? ¿Cómo lo hacen los clientes de guetería? En la santa de guetería de un mueble. Sí. O sea, que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo bueno es que entre más tiempo pase, más seguro vamos a estar de aquí algo bueno de comer. Vamos a tener. Sí, hombre. Capaz venía sin nada, muchachos. Ah. Ahorita lo mandamos. No, 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 no. Vamos a comprar una. Pero miremos en quién trae algo. Si no, más a dónde. Sí. La Seven. Ya, ya está limpia, pues ya comimos. Jajajaja. Jajajaja. De verdad, ya comimos. Hay gente buena onda aquí. No, solo cinco hay que medir, muchachos. Aquí no hay que...